Para terminar, les voy a mencionar siete recomendaciones finales. Uno, tomando la frase del doctor León Barúa, que es que pierdan el miedo. No sé en qué momento, bueno, sí sé en qué momento porque yo también le tuve miedo, entre comillas, a la investigación de la universidad. Sacarse, sacarse ese temor a la investigación. No es difícil, no es compleja, sí involucra un poco de tiempo, pero al final es reconfortante leerse, ver su nombre también, siquiera de algún dato que no se conocía, que no, caso interesante, no lo sé, que lo vieron en su internado, en su residencia, no lo sé. Y sobre todo, sobre todo si alguien lo cita, eso también es reconfortante, es importante para un investigador. Y cómo pueden perder el miedo a la investigación, envíen de frente cartas al editor, reporte de casos, no es difícil. Todos, todos, cualquiera de ustedes tiene por ahí un caso que ha presentado en alguna rotación. Pueden comenzar por ahí. Más allá, ojo, obviamente, es el punto que menciono que es que publiquen su tesis. Decidan, se sienten y redacten en formato de una revista su tesis y lo manden a la revista. Y, ojo, ¿no? Como les dije, no solamente manden a una sola y si se las rechaza, se desanima. ¿No? Uy, ya, ¿para qué? No sirve para nada. No, no. Siempre, siempre va a haber alguien que les va a aceptar. Y ahí también en cada revista ustedes aprenden leyendo las normas para autores. La mayoría de las revistas son similares, esas normas, pero el hecho de releer cada norma de autor se les va quedando como tienen que hacer la reacción científica, que es otra habilidad. Cuarto punto que les puedo recomendar es que se pregunten siempre el por qué, la causa, la razón de todo lo que vean. Los que alguna vez hayan rotado conmigo en el pabellón deben saber eso. Siempre les voy a preguntar qué, cuál es la causa de esto, por qué piensas esto, fundamenta tu respuesta, etc. Y si no saben la respuesta, la buscan. Si la respuesta no está en la fisiopatología, porque no tiene sentido, pues si algo ya está demostrado por fisiopatología, ¿no? Que si hay hipoxemia, abertaquicardio, abertaquimia, ¿no? No tengo que hacer una investigación para demostrar eso. Entonces, si no se puede resolver por la fisiopatología, no se encuentra la respuesta en PACMED, en CIEL, o en cualquier otra plataforma de búsqueda bibliográfica, puede ser un primer punto para comenzar a investigar, ¿no? Asistir a congresos me ha dudado bastante. Me ha dudado bastante al curso de actualización para conocer enfermedades que no conocía. Por ejemplo, yo nunca había aprendido que era fibromialgia, sino hasta que en el 2008 terminó la residencia, fui a un congreso de la Sociedad de Medicina. Ni en la universidad ni en la residencia nadie me mencionó que era la fibromialgia, y la fibromialgia es una enfermedad muy prevalente. Pero ahí también pueden ustedes, varios exponentes dan a veces sus propias investigaciones o plantean alguna pregunta de investigación que les pueda ayudar a comenzar. Ustedes, si quiera, si ya está hecho en otro país, también puede hacerse la investigación acá. Una investigación no es que no se pueda replicar, los resultados van a ser distintos en Estados Unidos, en Europa, que en Perú, que en Lima, que siquiera en provincia. Y otra cosa para plantearse problemas, para plantearse preguntas de investigación, sí, pues tienen que leer, tienen que leer bastante. No solamente Up to Day, sino leer de revistas científicas, no solo internacionales, sino también de revistas nacionales. No desdeñen las revistas en castellano, en español. Y ahí también al leer se van acostumbrando a la redacción científica. Y, por último, algo que mencioné temprano es que registren, documenten todo lo que hacen. Ahí van a tener datos que quizá ustedes en algún momento deciden, encuentren tiempo para investigar y ya no tienen que... Bueno, sí pueden hacerlo, ¿no? Para otro problema de investigación. Pero si ahí ya tienen información, pueden ustedes ordenarla de alguna forma y plantear, quién sabe, alguna serie de casos o un reporte de casos, si quieran, ¿no? Pero ya lo tienen, ya tienen la información ahí. Ya qué distinto que yo tenga que ir al hospital, pedirle historia, resumirla, etcétera, etcétera. Gracias.